El hecho de secar ropa mojada en un espacio cerrado implica aumento de la humedad de por sí. Aproximadamente una ropa húmeda tiene como dos litros de agua, que es lo que va a humedificar el ambiente. ¿Qué provoca? Hay patologías como la aspergilosis broncopulmonar, los ácaros del polvo y los hongos de la humedad. La aspergilosis broncopulmonar es una patología infecciosa que en el caso de que los pacientes estén inmunodeprimidos, les pueda afectar. Por otro lado están los pacientes alérgicos, sensibilizados a ácaros y a hongos de la humedad. En esos pacientes también hay que tener cuidado de secar la ropa. De hecho, evitar secar la ropa en ambientes cerrados, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, mantener limpios los ductos y el filtro de los aires acondicionados y evitar la utilización de humedificadores. Gracias.